Y lo tengo a usted, ¿qué va a hacer? Mario ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal de verte, Mario? Igualmente lo mío, y de molestarlo también, por eso es una actitud Estamos en el Museo de Itusengo con un artista plástico que es curador Pero que no puede desprenderse de su profesión Bien Y estamos aquí con la exposición de Mena Mensa Mensa, de Mensa Y es realmente importante para uno ¿Y qué más podés opinar vos? Sobre Nicolás, quiero contar algo Fui alumno de él en unos años Y lo pude conocer como persona, como artista Y la verdad que el artista tiene un recorrido y una trayectoria notoria Y una obra muy contundente Y como maestro, la verdad que fue un maestro espectacular para mí Porque me dejó muchos valores desde lo ético Y también me transmitió con mucha generosidad Recursos plásticos y el modo de dar la clase muy profesional, muy interesante Y bueno, ahora tenemos la suerte de que el municipio de Itusengo, el Museo Histórico Recibió las obras de Nicolás Todo el mes de julio, de junio Y bueno, está exponiendo sus obras La verdad que es maravilloso Y va a haber unos encuentros Con charlas debate Va a haber tres ciclos Que va a ser el jueves 9 El martes 21 Y el jueves 30 El jueves 9 no estoy Bueno, te vamos a extrañar No, te vamos a extrañar Yo los voy a extrañar más Pero las otras dos son el 20 Martes 21 y jueves 30 El 21 y el 30 estoy acá De 18 a 30 horas Perfecto Y usted, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien ¿Las pinturas? Las pinturas, estoy pintando toda la semana Y bueno, estoy haciendo Hay que hacer y no detenarse Bueno, vamos a hablar En esta semana, no sé Pero en la semana que viene seguro que bastante Sobre sus pinturas Y las pinturas también de Mensa Que es un artista de primera Perfecto Chao, gracias 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 Que más Que más Gracias 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 Gracias